hola preciosuras hoy os traigo un libro de fotos y firmas para la comunión de alba está todo en tonos rositas ha quedado precioso pero bonito bonito el senador este es una maravilla me encanta siempre como queda con el rosa queda muy fino lleva esta muñequita de aquí la mariposa las anillas se las he puesto en rosita la verdad que queda súper bonita el aire lo tienen rosa las dos el opuesto a 100 blanquito las esquineras en dorado y todos los detalles las tiene en dorado vale bueno esta muñeca es que trae todos los recordatorios y todo en así como en verde agua mint y eso no se puede cambiar pero bueno estos son los recordatorios de la muñeca aquí y bueno empezamos esta es la primera estructura con el marquito de la foto principal y aquí lleva esto por aquí en esta estructura que es la de aquí del imán va con ésta siguiente estructura el tocador aquí cabe una foto a ver que no se sienta aquí cabe una foto y aquí cabe otra para eso tenéis las esquineras que os mando con cada libro aquí tenemos la estructura del sobre que aquí cabe muchísimas fotos yo os pongo este tarjetón pero aquí cabe muchísimas fotos bueno a ver este bolsillo es bastante amplio aquí tenemos la cascada que ha quedado con unas flores muy bonitas pasamos aquí a la estructura de los dos bolsillos que aquí tenéis para una foto pero que igual aquí también caben bastantes fotografías igual que los tags y las etiquetas que tenéis aquí pues este bolsillo tiene la misma capacidad por aquí está el pop-up aquí también cabe una foto aquí también una foto más chiquita las cuatro fotitos de aquí aquí también cabe otra foto vamos que tiene bastante capacidad en esta misma hoja pues podéis poner como os he dicho pues 4 y 3 son 7 en esta misma hoja de estructura o sea que tenéis un montón de capacidad en el álbum bueno a veces el capa podéis poner un montonazo de fotos pero un montón le he puesto esta hoja con la iglesia al fondo porque con esta muñequita me gustaba muchísimo quedaba perfecta en esta de aquí donde está el tarjetón aquí que podéis sepa aquí puede firmar quien sea y aquí en este bolsillo pues este es el bolsillo con más capacidad de todos o sea que caben fotos pero vamos muchísimas por aquí terminamos ya con las estructuras le he puesto este de aquí que pone aquí un día inolvidable y aquí ha sido genial y queda muy bonita en estos tonos rosas pasamos al libro de firmas con el velo y las ocho hojas troqueladas y selladas en la blondita y ya por último tenemos en el bolsillo final el arbolito de huellas pues nada este es el encargo para la comunión de alba voy a cerrar esto y nada deciros a todos que muchas gracias por estar ahí siempre por toda la confianza bueno no sé si me vais a ver las que me habéis intentado encargar durante este último mes siento muchísimo no poder cogeros el encargo pero de verdad que estoy a tope bueno y con el niño chico y con la mano y todo es que me resulta imposible pero quería dar las gracias a todos los que me veis todos los que me apoyáis todos los que confiáis en mi trabajo y para este año habéis confiado en mí para un día tan tan especial para vosotros solo me queda volver a dar las gracias antes de deciros que seáis muy 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 felices cuanto más mejor y que nos vemos súper prontito un besazo enorme chao